Conspiralauta TV ¿Qué pasa? ¿Nos vamos acercando a la cámara? ¡Jorgito! ¡Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ese cayó! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Vean, observen! ¡Híjole! Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... ¡Vean cómo se están abriendo las puertas! Vamos a ver de qué lado Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando Toda la tarde he estado pasando esto Inclusive ya hay gente que se dio cuenta de clientes Y este... ¡Híjole! La verdad sí es un poco temeroso Ya le hablé a mi supervisor Para que... ¡Vean, vean! Ya le hablé a mi supervisor Para que observara... Viniera a ver esto que está pasando No me cree Pero digo... Quedó de venir Hasta ahorita no ha venido Y este... No nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara Porque nos da un poco de temor Porque esto es algo sobrenatural Pero... ¡Vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa! ¡Vean! ¿Sabes qué? ¡Vamos, vamos a ver qué pasa! Nos vamos... Vamos a arriesgarnos a ir Este... Vamos a arriesgarnos porque... A ver qué pasa Esta es la parte de la entrada de la cámara Vamos a... Vamos a ver qué pasa O sea, ahora sí que... ¡Ay, cariño! No sé si oyeron... Jorgito, vea, vea, hijo ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, cariño! ¿Listo? ¿Sí? ¿Vemos qué pasa?